¡Germán te espera! Al pie del gran árbol Prosigue, querido cazador Querido cazador Tu presencia consigue aliviar Siento los ecos antiguos Adiós, querido... Adiós, querido... Cazador, lo has hecho bien La noche está a punto de llegar a su fin Ahora tendré piedad contigo Morirás, olvidarás el sueño Y te despertarás bajo el sol de la mañana Serás libre de este horrible sueño del cazador Adiós, mi sagaz cazador Teme a la sangre El sueño del cazador Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós, querido cazador. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ha ha ha. Gracias. 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 German prosigue. Cazador. Lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedra contigo. Ahora tendré piedra contigo. Morirás. Olvidarás el sueño. Y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Oh, vaya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta noche, German se une a la cacería ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aventar tu muerte! ¡Liberate de la noche! Cazador, lo has hecho bien La noche está a punto de llegar a su fin Ahora tendré piedad contigo Morirás, olvidarás el sueño Y te despertarás bajo el sol de la mañana Serás libre de este horrible sueño del cazador Oh vaya, ¿qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual Al final, al ayudante del cazador Siempre le toca solucionar todos los jaleos Esta noche, German se une a la cacería ¡German! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La noche... Y el sueño... ...fueron la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, da igual. Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta noche, ¡Suscríbete al canal! Esta noche, German se une a la cacería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La noche... y el sueño... fueron la noche. ¡Gracias! 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 ¿Tienes frío? ¡Oh, querido cazador! ¡Gracias! ¡Gracias!